Hola, pues ahorita lo que voy a hacer es hacer unas canastitas ahorita y pues quiero que ustedes vayan viendo pues que es lo que yo voy a hacer uno es para mi sobrina y uno es para mi hermanita unas cositas para que colorien, como ellas están chiquitas, viejitos de chocolate compro un cuello a cada una para que jueguen les compro unos como que conejitos en huevito, en forma de huevito a cada una mi sobrinita y a mi hermanita les agarré un gorrito de estos esta más chiquitita, la hija de mi hermana pues le agarré esta muñequita que prende de aquí, miren y pues esperemos si les gusten hola, que tal, como están, bienvenidos a otro video más, yo soy Marlene Romero y pues el día de hoy les voy a estar grabando un día conmigo, con nosotros en casa de mi mamá vamos a ir, ahorita pues yo ya estoy arreglada y ya vamos para la casa de mi mamá vamos a llegar en 3 minutos, 3 a 4 minutos porque está bien cerquita de donde yo vivo mi mamá dijo que hizo tamales y pues la verdad pues sí se me antojan un chingo y tengo un chingo de hambre ahorita ya son las 2.24 de la tarde y pues vamos a ir a comer apenas porque como hoy descansamos, es domingo pues nos levantamos un poco tarde y pues nos bañamos, nos arreglamos y ahorita ya vamos con mi mamá la gente tan chambiadora el día de domingo limpiendo su pasto, su yarda y yo pues huevoneando qué más se le va a hacer miren, vamos a comer el día de hoy unos ricos tamales que mi mamá cocinó con un atolito de champurrado y acá están los tamales rojos con salsa roja miren, vamos a tomar ahorita un agua de frutas de betabel, de la que mi mamá hizo bien perrona, miren chingona el vasote bien perrona chingona ahorita estamos comiendo los tamales que mi mamá hizo este es el de hoja de plátano tú grabando y estás viendo cómo haces todo chingona, déjate chingona 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 bueno pues hay que hay que tratar de de no estresarnos tanto ¿verdad? pues ya, qué vamos a hacer en esta mala situación también hay que darle una buena cara ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Ya se me olvidó Para eso estoy, para servirle Abril, ya te están ganando los huevos ¿No? ¿No? Dale, Lisset Aguanecí que se quiebre Quiero ver que se quiebre A lo que pasa es que No, pero también que le deje unos a las niñas Ven, un dulcito a la bebé Bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? Para eso estoy Para servirle Me gustó Mira 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 Ven, Rosy, esto es para ti Nada más para allá, anda para acá irá Vente a abrir A ver si tu tía te anda trayendo su canazota La que te compró, mami Vamos, para que agarre tu surprise La TARGET ¿Qué? La TARGET La TARGET La TARGET La TARGET La TARGET Está muy fosforescente el color. Vela. Mira. Así es de como la liga. Mira, mira. Un jugo para la sed. Es para que la pongan en tu cuarto. Me da a abrir. A ver tu boquita. Qué bolita. Dale, tío. A ver, dale, Miguel. A ver, dale, Miguel. Dale, dale, Miguel. Ahora tú, tío. Dale, dale, dale. Dale, dale, tío. Está aplicando la de Toñita. Yo, yo, yo. Ahorita ahí va tu suegra. Órale, ma, órale. No se deje. ¿Qué, Rosy? ¿Qué dices? Que si lo rompen y van a comprar otro. Burger King. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita ahí, Google.